Los videos en tu cuenta son una excelente forma de generar ingresos por medio de la plataforma mientras no estás en transmisión, pues estos son material audiovisual que atrae la atención de tus usuarios y sobre todo de aquellos que se convierten en tus fieles seguidores. Siga viendo este video y te daré algunos tips para que puedas generar buenos videos para Shattu. Hola a todos, mi nombre es Lineth Vuelvas, comunicadora social de Diamante Webcam. Bienvenidos a un nuevo video. Como modelo Webcam puedes valerte de las opciones que te dan las páginas para poder generar más dinero a través de la venta de fotos y videos. Es por eso que el día de hoy te contaré 5 tips para que tengas en cuenta a la hora de producirlos. Número 1. Define qué vas a mostrar. Es muy importante que antes de grabar algún video para subirlo y venderlo, definas qué vas a hacer y qué quieres mostrar. Para esto puedes valerte de lo que los usuarios más te piden mientras estás en transmisión, alguna fantasía o fetiche. 2. Videos cortos. Te recomienda que la duración de estos videos no sea tan extensa. Puedes realizarlos de algunos 5 minutos o menos. Por lo que es importante que sepas que debes ir directo al grano y ser muy explícito. Pues esto será lo que muchos querrán ver. 3. Cuida los detalles. No por ser un video corto dejan de ser importantes los detalles. Muéstrate tan perfecta o tal cual como lo haces en transmisión. La imagen sigue siendo un aspecto primordial. 4. Busca calidad. Utiliza aparatos que te permitan realizar una buena grabación y que te garanticen calidad. Tal vez un teléfono de alta gama, una videocámara o incluso la cámara con la que transmites. Recuerda cuidar que tengas siempre un buen sonido y por supuesto una excelente iluminación. 5. Juguetes. Aunque ya los uses para tus transmisiones, no olvides incluirlos en la grabación de tus videos. Estos siempre serán un plus que te permiten realizar un mejor show. Puedes variar en uso dependiendo de lo que decidas hacer e incluso utilizar más de uno. No olvides que en esta industria siempre existirán diversas opciones para divertir y entretener a tus usuarios. Recuerda que dar lo mejor de ti atraerá unos excelentes resultados. Si quieres saber más, visita todas nuestras redes sociales y activa la campanita de notificaciones para ser los primeros en ver nuestros videos y así conocer más sobre el mundo webcam. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra página web www.diamantewebcam.com Comunicarte con nosotros a través de WhatsApp y así mejorar tus ingresos. Si te esperas, anímate. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Chao!